miren mata tan es gracias por entrar a mi canal tuve de una vez entraron aquí mira este es el desafío que tenemos que hacer tuve tenemos que destruir los barriles de pesca tuve yo fui arena ardiente de una vez allí aterricé y allí donde está el la tiendita esta de hombre la tiendita de helado ahí ustedes pueden destruir de una vez los destruyen y en un laguito que queda cerquita de arenas ardientes también hay más barriles para destruir gente espero que sigan disfrutando de este vídeo recuerden que si quieres participar de los sorteos y los torneos suscríbete a mi canal de youtube mami sus y que allí te estaré esperando para que activen la campana te suscribas le dejo un like compartas y comentes bienvenidos bienvenidos a mi canal si te vas a suscribir y quiero que sepas que nosotros estamos haciendo todos los desafíos y poniéndolos aquí como tu tutorial para que tú puedas completar los gracias por el apoyo mi gente recuerden el código de la tienda de creador es mami a raya en el medio sus y nos vemos en el próximo vídeo gente que sigan disfrutando en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!